¿Qué es la esclavitud moderna? Si enfocamos el tema desde la perspectiva de la historia conceptual, de las traducciones, las mediaciones y la circulación de textos, esto cobra una relevancia esencial. Porque yo creo que nadie duda que, mientras que un texto en francés que circulaba en la época y todo el mundo podía leer, si no tuviera un interés específico y si no fuera una mediación para una intencionalidad y unos propósitos de ciertos grupos políticos en diferentes contextos y lugares del ámbito iberoamericano, no tendría sentido realizar numerosas traducciones circular, etc. Por lo tanto, en este caso, lo importante era probar algo que yo empiezo afirmando, y es que la MENÉ y todos los que hemos trabajado la historia del pensamiento político en la España de mediados del siglo XIX, sabemos la importancia de la MENÉ porque nos lo hemos ido encontrando, citado, aludido, reiteradamente. Una importancia, además, que no se circunscribe al ámbito español ni iberoamericano, sino que si ampliáramos el Zoom, como sabe Mauricio, en Europa, veríamos que en el contexto de los movimientos de lo que podemos llamar izquierdas o de culturas políticas vinculadas al republicanismo y a la democracia de los años 30, 40 y 50 en Europa, la MENÉ se convierte en un absoluto referente principal. Bien, a partir de esa constatación, se trata de ver a través de qué texto es qué importancia. Aquí viene un segundo escollo con el tema de la MENÉ. La MENÉ ha sido un autor, sobre todo en esta etapa de los 60 y 40, en que toda la atención historiográfica, sobre todo en el ámbito español, se ha centrado en una obra que es las palabras de un creyente, obviamente por muchas razones, porque fue el primero, el de la ruptura con Roma, donde empieza a fijar una manera de relacionarse entre la religión y el catolicismo con la libertad diferente, etcétera, y también por una etapa que yo he mencionado, que es la que ha focalizado mucho la atención, que es la famosa iniciativa de publicar la BENIG, con algunos autores fundamentales como Montalembert, que pensemos que desde ese año 31 hasta los años 60 y al Congreso de Malinas va a ser, para parte de la intelectualidad española, un referente de las relaciones entre Iglesia y Estado, entre una Iglesia libre y un Estado libre, y por lo tanto, esa iniciativa va a estar en el centro de la cuestión religiosa en la España contemporánea o en todo el siglo XIX. Esa es solo una parte. Pero a mí, mucho más que ese tema más conocido y estudiado, he querido ahondar en otra razón por la cual las incipientes culturas políticas del republicanismo, la democracia e incluso el socialismo español de los años 40 y 50 fijan su atención a la MENÉ y asumen su discurso de una manera universal y reiterada. Y para eso, entonces, creo que hay que ir más allá y hay otras claves. Y ahí aparece una, yo he llamado, una trilogía de obras posteriores a palabras de un creyente, que es la más conocida en su difusión, que son El libro del pueblo, La esclavitud moderna y Pasado, Presente y Porvenir del pueblo. Estas tres obras, las tres centradas en el concepto nuclear pueblo, a partir del año 38, se publican en un espacio corto de tiempo, 38 al 41, tienen, les voy a dar solo un dato, porque yo creo que en sí mismo esta magnitud, esta cuantía, explica o ayuda a entender por qué es importante fijarse en la MENÉ y las traducciones al español y su circulación en el mundo iberoamericano. Solo Esclavitud moderna tiene cuatro traducciones diferentes, entre 1840 y 1843, tres en España en Chile y luego una en el 45, una quinta en Portugal, en Lisboa. Pero El libro del pueblo tiene seis traducciones diferentes en ese mismo periodo, cuatro en España, que aparecen en París y en España, pero en español, otra incluso en Canarias y otra en Chile, en Valparaíso, en el año 44, y otra en el 40 en Portugal. Solo entre los dos textos tienen doce traducciones, entre 1838 y 1845, y con sus reimpresiones e inclusiones como folletines, yo he localizado más de 22 reimpresiones en este espacio de tiempo. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier texto, sino de unos textos absolutamente centrales en los que hubo un gran interés y una gran circulación. Bien, fijado eso, es importante decirlo, porque yo creo que en mí he fijado una cosa importante, es decir, la traducción, desde nuestra perspectiva, de los literatos o de la gente más del ámbito de la filología, de la lingüística aplicada, ha sido bastante poco atendida y cuando lo hay, me puedo ir solo al diccionario de la Farga y de Pejenaute, el diccionario de traducciones, por ejemplo, cuando se ocupan de la Mene, hecho por un artículo, por una autora específica, lo pongo como ejemplo porque es llamativo, que ni mencione la esclavitud moderna y solo cite una traducción del pueblo moderno y todo el resto del artículo sobre palabras de un colectivo, un texto como el libro del pueblo que es nuclear y que hoy día tenemos herramientas para al menos fijar y saber las numerosas traducciones y demás. Entonces, ese es un aspecto fundamental, es decir, que no está hecha ni siquiera la fijación de los textos, el cotejo de las introducciones, etcétera, por no decir las referencias que siguen teniendo nuestros colegas a Palau con no solo numerosos errores, sino lagunas historiográficas que completan. Entonces, por desgracia, este trabajo bastante tedioso, ha llevado muchísimas horas de búsqueda de ejemplares bastante raros, de cotejos, de ver para textos quienes tienen notas, prólogos, adiciones, etcétera. Entonces, esa es la primera, fijar el corpus de por qué este texto es tan importante y circuló tanto. Bien, el texto se produce en un momento conocido. Yo había traído alguna ilustración porque también el pueblo, además de categoría, tuvo referentes y en el ingeniero social de la época se fue leparasmando en representaciones muy diferentes. Pero traigo esta imagen porque voy a adelantar la conclusión, por si luego no me da tiempo, por qué creo que la MENÉ, aparte de otras cuestiones que explique ahora, fue tan importante y sirvió de texto de referencia para las culturas políticas nacientes de índole republicano o demócrata de los años 40. Pues precisamente creo que aquí ha mencionado algo Noemí. Noemí se ha centrado en una cosa importante, que es cómo en el momento clave de la post-revolución de Francia, de los primeros liberalismos en el ámbito iberoamericano, se trata de conjugar dos cosas que nacen en la revolución como conflictivas y hasta opuestas, que son cuestión religiosa, cuestión política. El nuevo orden jurídico-político y la cuestión donde la religión ocupaba el lugar, que sobre todo la religión entendida, institucional de la Iglesia católica, quería ocupar. Bien, pues a ese reajuste en los años 30-40 en toda Europa, también luego en América, surge otra cuestión fundamental, que es la cuestión social. Ya con, por supuesto, los presocialistas franceses, ansimonismo, etc. en los años 30. Bueno, pues la MENÉ, bajo mi punto de vista, consigue integrar, no en forma conflictiva, sino en manera integradora y armónica, pacífica, en un discurso, cuestión religiosa, obviamente una cuestión religiosa que salva la religión, dejando fuera el catolicismo. Por eso el debate de la MENÉ va mucho más allá, ya no he relatado, del catolicismo liberal y de la relación liberalismo-catolicismo, porque precisamente la Iglesia y la religión piensan que lo que ha hecho es desnaturalizarse sus intérpretes, que son parte de esa oligarquía opresora, precisamente, del pueblo, y por lo tanto de la religión hay que rescatar el sentido original cristiano y centrado en la figura de Jesucristo. Por eso a veces se habla de un neocristianismo cristocéntrico, de este nuevo discurso que hace la MENÉ. Por lo tanto, va mucho más allá de eso. Además de eso, lo integra en un discurso de los jóvenes demócratas, pero también, y muy importante, entra en la cuestión social. Porque la MENÉ, realmente la esclavitud del pueblo, lo que va a decir es que la esclavitud se debe a tres motivos fundamentales. Un motivo doméstico, otro civil y otro político. Pero de todos, justamente dice que hasta el político, es decir, los derechos, el sufragio universal, que va a decir que es la solución, solo cuando el pueblo participe de verdad como soberano en la política, podrá hacer que la élite oligárquica, la oligarquía, que es el contraconcepto del pueblo, que está dominando y legisla solo para sus intereses y para el pueblo, se pueda tener en cuenta las necesidades del pueblo y, por lo tanto, se dé esa igualdad a la que aspira. Pero esa es la cuestión política. La cuestión civil es los derechos. Los derechos no son tan importantes. Y pone un ejemplo, cuando la MENÉ, en su libro La esclavitud moderna, hace la secuencia, que luego tomarán Marx y tantos autores, el pueblo ha pasado en diferentes fases en su vida y él dice, además, el concepto y la palabra ha cambiado de significado según se ha ido definiendo el estatus de la entidad pueblo a lo largo del tiempo, cuando era esclavo en la antigüedad, el hecho de la manumisión para pasar a siervo en la Edad Media dice, no supone ninguna mejora. Aunque cambie su estatus jurídico, aunque haga mejora, da igual, porque sigue teniendo un amo, sigue siendo reducido a un instrumento, a una cosa y en una condición inferior a la del bruto. Y es más, ese es el gran discurso y la fuerza que tiene la MENÉ, la metáfora de la esclavitud moderna. Lo que dice es que, por eso dice la esclavitud moderna, el trabajador, el proletario de la Edad Moderna, por revolucionaria, dice, en un mundo supuestamente civilizado, moderno, de libertades, sigue en la misma condición que el esclavo antiguo, porque que se le hayan asignado unos derechos no le sirven de nada. Sigue siendo, en la esencia, lo mismo, un instrumento de trabajo por un salario que se le paga y que si se le quita, queda en el hambre, en la mendicidad y en unas carencias físicas de miseria peores que cualquier esclavitud, porque incluso el esclavo por lo menos se le daba el sustento y el vestido porque era una herramienta de trabajo que importaba al amo. Y, por lo tanto, ese es el gran discurso que hace la MENÉ. Pero, como digo, esa integración, realmente, unas categorías como libertad, igualdad y fraternidad, tan difundidas por la revolución, que se habían de alguna manera secularizado, lo que hace este nuevo discurso neocristiano de la MENÉ es retomarlas y llevarlas a su origen, hacerlas el centro del discurso político, pero decir que su origen es realmente religioso. Está en el cristianismo y está por voluntad de Dios. Es decir, y vemos esa imagen que justamente dibuja un discípulo de Boucher, Boucher, como saben, aparte de presidir la Asamblea del 48, dejar después de su época sansimoniana y vuelta al catolicismo, en los años 30, en el contexto de la monarquía francesa de Orléans, un discípulo de Philippe Boucher, justamente hace ese dibujo, para ilustrar una obra sobre la monarquía en los años 30, que es muy interesante porque a los pies tiene justamente la serpiente del egoísmo y frente al egoísmo está la fraternidad, frente al interés individual están fraternidad, libertad e igualdad, pero como ven, los ángeles que acompañan a Cristo llevan realmente un gorro frigio. Por lo tanto, es como perfectamente integra un discurso, conceptos fundamentales como libertad, igualdad, fraternidad, que lleva a la humanidad, puramente cristianos, en un discurso moderno. De hecho, sigo con la importancia que tiene eso en la MENÉ, es muy grande y también, como se ha dicho, quién traduce y qué. Es decir, una de las pocas razones por las que recientemente, en 2014, en Chile ha tenido interés en la esclavitud moderna, ha sido, igual que sucedía con Larra en el caso de las palabras de un creyente, ¿por qué? Porque Francisco Bilbao lo traduce. Y entonces, eso nos pasa a los historiadores. Cuando ya un personaje, que es un actor importante en los movimientos revolucionarios e independencia de la época, traduce a la MENÉ, entonces, nos parece que algo hay de interés y esa obra tiene un poco más de importancia. Pero es muy curioso, les voy a leer sobre el testimonio que da el propio Bilbao en sus memorias sobre cómo conoce a la MENÉ, para que vean también lo que hemos hablado de la circulación. Dice, era niño, estaba en Santiago, cuando vuelve del exilio sus padres en Perú en el año 40, y dice, me encaminaba a ver a Pascual Cuevas, un peruano que estaba también exiliado en ese caso en Chile, perseguido. Estaba leyendo una obrita, era el libro del pueblo de la MENÉ. Me leyó un fragmento, le pedí la obra, y desde entonces, la luz primitiva que fecundó la Araucana de Ercilla recibió en mi infancia la confirmación o la revalidación científica del republicanismo eterno. Bien, ¿por qué lo leo? Porque estamos aquí hablando de Dic la Republic, y decimos, ¿por qué la MENÉ, que él no habla en todo el texto de República, es leído así en este caso? Obviamente, la lectura que hace Bilbao y la traducción que hace en el 43 genera una polémica en la prensa, que yo he recreado con los textos enorme, pero básicamente por dos cosas. Lo primero, como decía Noemí, se le dice, este texto no vale para Chile, esto es solo de los franceses, este texto no lo va a leer el pueblo chileno, ni se ajusta al pueblo chileno, está intentando adaptar, dice, es solo una estrategia del señor Bilbao para, por un lado, promover la revolución en Chile, y por supuesto desde un concepto muy negativo todavía que preveía de pueblo y demás, pero sobre todo, porque cree en la soberanía del pueblo y quiere introducir las ideas democráticas. Y eso es fundamental. Por eso me he referido a decir, en España, cuando desde el año 40 se recibe a la MENÉ, casi todos los prólogos o paratextos que explican por qué se recibe a la MENÉ en ese momento, es porque es el gran apóstol de las ideas democráticas. Ven en la MENÉ una función, ya no como he planteado, entre Dios y libertad, que decía la Berení, que es el gran dilema del catolicismo liberal de los años 30, sino algo que va mucho más allá, que es entre cristianismo, en este caso Dios, y la democracia. O sea, de Dios y libertad pasamos a Dios, que realmente es Cristo, es Jesucristo, porque así con el cristianismo se desvincula de la Iglesia católica y del catolicismo. Es decir, va mucho más allá, lo supera en ambas direcciones. En ese planteamiento hay otro detalle muy importante, es que decimos quién traduce, cómo y por qué. Cuando va a visitar, ya viajando a París en el 45, Bilbao, a la MENÉ, no lo encuentra en casa y la única manera de localizarlo es a través de un editor, Pagner. Pagner es el editor del libro del pueblo y de la esclavitud moderna de la MENÉ con mucho éxito en el año 38-40, más de 10 impresiones en dos años en Francia, etcétera, pero es también un autor muy importante porque Pagner es el que está en el diccionario de la política que se edita en Francia y en 1842 todos los jóvenes republicanos franceses, que luego van a ser claves en el 48 y en la Asamblea, publican un diccionario política que como ven ahí en España se traduce primero en el 45 en Cádiz y luego en el 49, pero la edición del 49 la hacen los jóvenes demócratas españoles, Eduardo Chao, que han estado en la Revolución, Ruiz de Quevedo y añaden una cosa que no está en el francés, dicen que es el diccionario de la política y la enciclopedia de la lengua y las ciencias políticas con textos tomados de, y dicen, pues lógicamente de Rousseau, de Montesquieu, de Fourier, que está en todo el texto y de la MENÉ y es Pagner el editor y vean cómo son las relaciones que cuando vamos a la voz soberanía en este diccionario se dice, dice Elías Reynol, excusamos de definir soberanía porque nadie la ha definido mejor que la MENÉ y tomamos el texto de la MENÉ y todo lo que es soberanía es la MENÉ incierto. Por lo tanto, esas son todas las vías por las que entran o al lado les he puesto también otro de los grandes republicanos de los años 40 en España como es Fernando Garrido que siempre son textos o de Jesucristo o de los Evangelios o de la MENÉ a la misma altura. Están encabezando sus obras, en este caso, de propaganda democrática de los años 48-49 en la MENÉ. Entonces, la MENÉ, yo me he centrado solo ahora en la recepción y traducciones en el año 38-40, pero realmente la MENÉ va a tener tres momentos en España. El de recepción de los años 40, del trienio parterista cuando empiezan a montarse los movimientos republicanos, primera cultura republicana, etcétera, pero luego va a difundirse mucho tanto en el año 54, en el bienio progresista español como en el año 68 cuando de nuevo se editan sus obras completas y en ambos otra vez nuevas ediciones de la esclavitud moderna. Por lo tanto, entre el año 40 y el 68 las reimpresiones de la MENÉ son enormes. Pero cuando vamos incluso a un texto clave del republicanismo democrático y federal español como el texto de Garrido que se publica en el año 56, 55 y de nuevo en el 56 introducido por Castelar pero que se va a seguir reeditando hasta el sexenio democrático en numerosas ocasiones cuando define el tema de cómo en la República Democrática Federal Universal en España se va a atender la religión lo que está diciendo es la imagen que han visto, es la MENÉ y es esa integración que tienen. Incluso, les estoy hablando de uno de los textos de los grupos más radicales para la época de Fernando Garrido que están en la Revolución que son demócratas que son republicanos y son federales y integran perfectamente eso con el texto de la MENÉ. Claro, ya no voy a entrar en la MENÉ de principios del siglo XX finales del XIX cuando hay otra oleada de reediciones porque ya en el siglo XX ya no es la MENÉ apóstata de su religión y demás sino que en España incluso en una versión cómic de vidas ejemplares es un la MENÉ ya muy recuperado pero casi todo tiene que ver con el empuje que la democracia cristiana y el socialismo cristiano a principios del XX ven en la MENÉ un antecedente de las teorías y de las doctrinas. Solo se han mostrado tres de las traducciones españolas de 1840 y una cosa muy importante en la difusión en España por ejemplo en una de las ediciones se le pone un apéndice que es un texto que había aparecido en el Universal en 1834 que es justamente un texto de este periódico del año 34 cuando en España se está debatiendo justamente si es justo que una parte de la población no participe en las elecciones por el tema del censo la propiedad o las capacidades a la hora del voto es decir sufragio universal versus sufragio censitario bueno pues en ese artículo muy inspirado también en ideas de San Simón porque casi dice que si elimináramos la élite de las iligarquías pues la sociedad seguiría igual y mejor porque la base real es el pueblo el pueblo es el no solo el virtuoso en el que contribuye con su trabajo que enlaza mucho con esa caricatura francesa de la revolución del pueblo soportando a la sociedad bueno pues en ese discurso del universal que se pone como apéndice realmente se está así diciendo que la clave en todo esto es como definamos la palabra proletario es a Javier le encantaría ese texto entero porque es una edición de como proletario es una palabra denigrada y depende de a quien definamos proletario es uno de los grandes debates que va a tener el contorno social del pueblo quienes están integrados en el pueblo como ven yo he puesto en mi texto algunas reseñas críticas de las obras de la Mene en las que se insiste mucho en que es el pueblo realmente cual es el pueblo de la Mene obviamente el pueblo de la Mene ahí lo que está diciendo es que entran los proletarios los artesanos porque el pueblo de la Mene es muy amplio aún no se ha fragmentado cuando ya el movimiento obrero en España se vaya consolidando y la idea de clase y el efecto de Marx etcétera vaya singularizándolo en la clase obrera o trabajadora para la Mene el pueblo es muy claro es todo menos la oligarquía menos que son él lo cuantifica 200.000 personas en Francia frente a 32 millones de trabajadores todos pueblos salvo esa minoría oligárquica opresora que de nuevo va a la misma dicotomía que luego cogerá más oprimidos opresores que es todo el pueblo y como digo lo más importante para cerrar es en esta circulación todavía estoy reconstruyendo pero todos los folletines de periódicos de la época en las que además se fue difundiendo el texto de la Mene sobre la escritud del pueblo puesto solo el eco del comercio pero hay folletines en los periódicos como El Huracán El Republicano Amigo del Pueblo de 1840 periódico barcelonés todos van introduciendo folletines con extractos de la obra de la Mene a veces estoy intentando reconstruir a qué obra se corresponde pero Un Consejo al Pueblo Cristo y el Pueblo Sueños de la Mene es decir Abreu todos los movimientos lo van introduciendo no voy a entrar en el caso portugués y demás que están descritos pero voy a cerrar con estas tres ilustraciones también una de las grandes fuerzas de este texto de la esclavitud moderna es precisamente por introducir esclavitud que en este caso es claramente el contraconcepto de libertad esclavitud lo que lo define permenamente es porque el pueblo no es libre ni igual no será libre igual y lo contrario absolutamente a la libertad es la esclavitud obviamente una de las críticas que se hizo a la Mene en la historiografía reciente francesa es por qué habló todo el rato de la esclavitud moderna de los obreros de los trabajadores pero no habló sin inscribir en el debate sobre la verdadera esclavitud la esclavitud en las colonias etcétera curiosamente esa es una imagen del sexenio democrático en España pero la he introducido sobre todo porque verán que los referentes es Jesucristo al origen Espartaco luego los esclavos eran libres y luego ya la verdad es el tema de la escritud pero el tema de Espartaco es el tema que invoca la Mene la Mene en su libro que además es especialmente él toma la voz del pueblo y habla como si fuera el pueblo el pueblo está siempre en lágrimas tal se le critica mucho también en la polémica en Chile de que exagera la condición tan degradante que tiene el pueblo precisamente para llamar y apelar al pueblo pero sobre todo lo que consigue la Mene con esto es dar también un aspecto fundamental conciencia de sí al pueblo crea la identidad pueblo el concepto pueblo toma una fuerza lo renueva y lo mete en el centro del discurso político democrático y republicano lo revitaliza y lo que dice la Mene es que lo que hace falta en el mundo moderno es un nuevo Espartaco dice no como el Espartaco antiguo está jugando y de nuevo él vendría lo que decía el debate entre lo clásico porque de hecho en el artículo universal dicen todo el mundo insiste en que en Roma y en Grecia solo votaban los que participaban en las asambleas quienes tienen propiedad intereses y capacidad y entonces todo el artículo refutar que eso es falso y que realmente todo pueblo toda persona tiene interés en su patria tiene interés es refutar las tesis clásicas y en este caso es lo mismo vuelve a la antigüedad y dice Espartaco no tiene que venir con la violencia a una revuelta está la segunda crítica que se hace a la Mene que describe un cuadro de lágrimas de situación del pueblo pero que luego no es contundente en pedir una acción revolucionaria potente para cambiar la situación porque él piensa que todo va a conseguirse con el derecho al sufragio universal cuando el pueblo tome participación y pueda entonces él dice que el Espartaco moderno que tiene que venir a liberar a este nuevo pueblo esclavo vendrá por los derechos por el sufragio por la participación política en las asambleas y no por la violencia como el Espartaco antiguo pero como digo de nuevo estas son dos imágenes las dos de la flaca una publicación satírica de la España del sexenio democrático pero vean como todavía en los años 60 esa idea con la que conecta la Mene del pueblo como un animal con el yugo las cadenas es decir toda esa fuerza todo ese imaginario que frente al poder a las oligarquías que paga contribuciones etcétera es una imagen muy potente que está circulando en todos los años y que encuentra en los textos de la Mene un núcleo central que no se ha estudiado y que tenemos que creo que estudiar en esas dos fases por un lado reconstrucción de todos los textos circulación y traducciones quienes traducen etcétera y luego un poco contenidos y mensaje fundamental y cierro con un texto o sea con una ilustración de una cabecera lo mismo que una cabecera del periódico El Republicano amigo del pueblo en el año 40 en Barcelona 30 años después en 1870 otro periódico fundamental en el diseño democrático español que une a todos los republicanos federales y parte de demócratas ven que los mensajes siguen conectando con los mismos el amarlos unos a los otros Cristo República Democracia Federal todos los hombres son hermanos fraternidad igualdad y yo creo que eso es lo que explica que la Mene y sus textos centrados en el pueblo alimentaron y fueron un referente para construir un discurso político de los demócratas republicanos y parte del incipiente socialismo español en esos años que es